Hoy en las declaraciones de don José María y en unos minutos Alejandro los estaría convocando para las horas de la tarde para darles nuestro mensaje, pero creo que yo no debería hablar sin escuchar lo que ha dicho don José María y les pido que por respeto me den esa concesión para ver el manifestado y también poder escuchar lo que él ha manifestado. Muchísimas gracias. ¡Gracias!